Un concepto diferente de música y diversión. La barranda va a seguir. Un concepto diferente de música y diversión. Un concepto diferente de música y diversión. La palabra es profunda de nuestro compañero. Bueno, y les vamos a estar mostrando un recorrido por todas nuestras presentaciones musicales, artísticas, las que nuestro grupo maravilloso ha tenido por toda Colombia. Porque viajamos preferiblemente por tierra para conocer el llano, sus maravillas, las llanuras, las montañas, los paisajes, los animales, animales bípedos, cuadrípedos y trubípedos. Es verdad, pero dices mentiras. No viajamos para conocer, viajamos porque no tenemos plata para avión. Esa es la verdad. Y para conocer no es porque Bomba se mantiene durmiendo. No, porque es que Lapiro y los gases inflamables que llevamos no las llevan en avión. Michael, Michael, ¿cómo hacías tú en tus giras con Lapiro? Un concepto de mecánica de Neverland. Michael decía, yo lo mandaba muy sencillo porque... No, él no la mandaba, deja de ser ordinario. Él la compraba donde iba. Exacto. Pero si él iba a un concierto de abejorral, ¿cómo la compraba allá, Michael? No, porque abejorral jamás iba a tener a Michael Jackson, porque eran 57 carpetas. Ok. Muy bien, continuamos en Los de Yolomó en Televisión, este programa maravilloso donde la familia antioqueña se divierte. Pero señores, desde Yalí somos... Los de Yolomó, puro San Jorge, con las patadeses de Bomba. Búscanos en el Facebook como Los de Yolomó. Los de Yolomó. Los extraterrestres montañeros, puro sab... Ahí está. Ahí está, Hilario. Por acá huele como a Mico. A mí no me huele a nada a vos. Opa, a mí que es usted el que huele a Mico. ¿Y es que usted el que huele a Mico? ¿Usted cree que yo hay más o qué? Wow, eres como de marinilla. Soy montañero y que llevo tres días aquí en esta parranda y no he dormido nada. Ya casi son las diez de la mañana, me va a tocar dormir aquí en la manca. Va a seguir, va a seguir, va a seguir, la parranda va a seguir. Que se vea el piquete 20, pa' la vaca pa' comprar guardiante. Va a seguir, va a seguir, va a seguir, la parranda va a seguir. Me salió un bicho en el guaro, guaro con bicho. Eso es un sacudo muerto. Y es que tú dices que yo ya estoy borracho, exacto. Pero tú cómo lo sabes, debe ser que tú también estás borracho, exacto. Venga, sopla en este ojo. Soy del monte, vuelvo al monte, soy del monte, vámonos o al monte. Si sientes que te sale la madre monte, no te asustes que es el mayor lomo. Soy del monte, vuelvo al monte, soy del monte, vámonos o al monte. Si sientes que te sale la madre monte, no te asustes que ese es Hilario. Sexy, sexy. Sospecho lo uso. ¡Fuerza! Se me robaron la carte de la chevera y pa' la zao ya no va a haber manera. Son como unos 20, eso es mucha gente. Sepan que yo espero un pedazo bien bueno. Y se me robaron la carte de la chevera y pa' la zao ya no va a haber manera. Son como unos 20, eso es mucha gente. Sepan que yo espero un pedazo bien bueno. ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vocatua! ¡Agua pa' ser Colonia! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Eh? ¡Eh, eh! ¿Mikeo? ¡El Rúbido! ¡Los de Cholombo! ¡Por favor! ¡Eh, eh! Hambre y sueños, y es lo que ustedes tienen. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿De adónde apareció este gentío en la finca, eh? Y después pegamos pa' la pica, comer sancocho de gallina, en Amagá, en Amagá, me caí con ropa en la piscina, el agua estaba fría, en Amagá, en Amagá, en Amagá, en Amagá, en Amagá. ¡Eh! ¡Sácalo pa' que conozca al papá! ¿Eh? Sabor tropical ¡Eh! 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 ¡Toque! ¡Ah! ¡Eh! Y después tengo una tía mía diciendo Esta casa mía, se van de acá ¡Eh! ¡Para, para, para, para! Se me van ya mismo pa'u tolao Porque este predio está ocupao Bien, Amagá ¡Eh! 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 Los extraterrestres montañeros ¡Atenció Lou Lou Loules! No, 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 más. No, 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 no. Los de Yolombo. Los de Yolombo. Carnaval y Fantasía. Con más de 35 años de trayectoria en el mercado de alquiler, venta y confección de disfraces para niños y adultos. Contamos con más de 5.000 alternativas en vestuario y accesorios. Somos la empresa líder en Medellín en ofrecer el mejor portafolio al sector de los eventos, empresas y sector privado. Tenemos más de 5.000 alternativas en vestuario. Estamos en la carrera 77, número 3968 Laureles. Teléfono 412-6077. www.carnavalfantasía.com Los de Yolombo. Los reyes de la parodia. En Colombia. Los de Yolombo. Ah, no, no, muchachos. A ver si me pueden prestar una platica, hombre. No, hombre, otra vez. Hace dos años te prestamos 7.500 pesos, hombre. Ya, ya, ya. Hay tiempo, hay rato. Es que ya te olvido, hombre. No, no, no. Se me olvidaba, mi mamá. Cienpito. Cienpito pa' qué, mi hijo? Pa' pagarles. No, pa' que se me olvidé. Somos lemos. Con el decentejao. Los de Yolombo. Por favor. ¡Sanaje! Yo soy un potero y trabajo con la mocha. Me dicen el moreno y cargo un cuito de remolocha. ¡Remolocha! Pampas, yuca y chiringoya. Todo eso cargo con la mocha. ¡Sí! ¡Vacabé! No le trabajo a nadie hasta tan tarde. ¡Vacabé! Me tomaré una gaseosa porque... ¡Vacabé! Toda la plata del pasaje fresco se me fue. Me tocó irme a pie. Y mamá, oh, llego a la casa y pongo los pies en un balde. Y paga diario, al techo la debo. Me viene a joder. ¿Cómo la paga? Me viene a joder. No tengo plata y yo me voy a esconder. ¡A la orden! ¡El moreno está! ¡Él no está! ¡El moreno está! ¡Él no está! ¡El moreno está! Es otro día trabajando con la mocha. Y yo sigo aquí cargando el pulpo de remolocha. Plata preste para salir con la morocha. ¡Ojalá no tenga locha! No le trabajo a nadie hasta tan tarde. Me tomaré una gaseosa porque... Toda la plata del pasaje fresco se me fue. Me tocó irme a pie. Eso es bueno para la maris. Y mamá, oh, llego a la casa y pongo los pies en un balde. Y paga diario, al techo la debo. Me viene a joder. ¡Viene a joder! ¡No tengo plata y yo me voy a esconder! ¡Y en la orden! ¡El moreno está! ¡Él no está! ¡No, no, no, no! ¡El moreno está! ¡Vuelve a mañana! ¡Él no está! ¡No, no, no, no! ¡Él no está! ¡Él no está! ¡Sí! ¡Los de Yolombo! ¡Están a realizar! ¡Por favor! ¡El moreno está! ¡Ja, ja, ja! Los de Yolombo en televisión, con puro sabor. ¡Agua panela con gorditos, pajarilla con lechera y yogur con habichuera! ¿Qué quieren? ¡Una pastilla, búscatina pa'l dolor de esa barriga que me paro de la silla! ¡Pídame, pues! ¡Tengo lo que quieren! ¡El helado con cebolla, pues que ya no quieren! ¡Relájense, que se le tiene! ¡Arroz con mérmela y sardina con vaso de leche! ¡Venga, llévelo, pues, que se me acaba! ¡Y tengo piernas de pescado con una tostada! ¡Pa' que me jueguen, no se me huelen! ¡Los cazaos pa' que me castee la frita en guinibol! ¡Michael! ¡I love you! ¡Qué rica la chunchurria, sírvame un poquito más! ¡Michael Jackson, montañero! ¡Qué rica la chunchurria, sírvame un poquito más! ¡Se llama Michael Horacio! ¡Qué rica la chunchurria, sírvame un poquito más! ¡Ya no le gustan los niños! ¡Le gustan los viejitos con plata! ¡Sexy como él, sexy como él! ¡Yo vendo frita en guinibol! ¡Y la frita en guinibol! ¡Y la frita en mi papi, papi, papi! ¡Yo vendo frita en guinibol! ¡Y la frita en mi papi, papi, papi! A la orden mujer lo que se le ofrezca Le tengo cereal y chunchurria fresca O cualquier cosa que se le parezca ¡Y también frita! ¡Oigan a esta! El yogur de yuca todo se lo absorbe Sáquelo a vetear para que no se insolve ¡Eh! ¡Ya pruébates el jugo de camarones con molleja! ¡Deja un asiento refrescante! Y ahora el zancocho viene lata Se le nota por encima que se lo come a la lata Yo vendo frita en guinibol y la frita en mi papi, papi, papi Yo vendo frita en guinibol y la frita en mi papi, papi, papi ¡El papal morcillero! ¡Ay! ¡Ese dolor me va a matar! ¡Me puse a pedir el combo especial! ¡Chorizo con panela! ¡Ay! ¡Qué dolor en esta muela! ¡Bim, bom, pam, maruja! ¡Leña para el carbón! ¡Oh, que es que cocina! ¡Leña para el carbón! ¡Marujita! ¡Leña para el carbón! ¡No, esa es otra! Chitos con empanada Carne asada con mermelada Y si como más botaré la tapa ¡Eh! ¡Pasale una bolsa! Yo vendo frita en guinibol y la frita en mi papi, papi, papi Yo vendo frita en guinibol y la frita en mi papi, papi, papi ¡Nos de Cholombo! ¡Oh, no se va! ¿Y quién es el que vende la frita en mi papi, papi, papi? Papi, 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 papi ¿Y cuál es el cazado tuyo, vos? Los de Cholombo Los reyes de la parodia www.losdecholombo.com Síguenos en Instagram y Twitter Arroba los de Cholombo ¡Los de Cholombo! Muy bien, lo bueno no dura, muchas gracias, hasta pronto Hemos dicho, 28 mil veces el tiempo de salida Pronto, aquí estamos Personaje, ¡ay, cuidado con el cable! Vamos a jugar a la rueda, a la rueda Vamos a alzar el cable, ¿va qué pasa? Señor A la rueda, rueda de Pan y Canela Dame un besito y lléte para la escuela Si no puedes ir No te sé que el comensal que acaba de pasar Estaba de puente Le faltaban unos dientes Estaba de puente Estaba de puente Y puentes que estamos grabando en este programa En este momento Nos salen dos diversos horarios del día Mi estimado Bomba En las redes sociales de Mambo Sí señor www.losdecholombo.com En Facebook www.losdecholombo Yolombo Arroba los de Yolombo en Twitter Y en Instagram También estamos Bueno, o puedes dar tu WhatsApp No, mono No, bueno Más bien, me repito En la página web para crear los eventos Las fotos de todos los sitios De donde hemos estado De Yalí De Casanare De las fiestas de Itagüí Que estuvimos también hace unos días Ah, en Aguadas Caldas Un saludo muy especial Todo en www.losdecholombo.com Un saludo para la gente El puesto de policía de arma En Antioquia Un maravilloso municipio Con la policía nacional Maravillosos Se han portado con nosotros Siempre nos brinda su acompañamiento A toda la gente De esta institución maravillosa Y del ejército nacional Tuvimos miedo Pero ahí están Pero nos salvaguardaron Pero ahí están Y a la gente del ejército Que apareció así Con el fusil Pero no, muy bien Maravilloso ¿Abandar a caso? No Están protegiendo la vida Claro Que sí compañero Bueno Michael Muchas gracias Por estar con nosotros Y hablar todo este programa Como lo has hecho I love you I love you Dice Michael I love you Un término que utiliza bastante Bueno Vamos a bailar hoy Nuestro espectáculo Esa es performance Michael Vamos a describir La nueva pinta de Michael Esta es la corbata Con la que maneja El carro Cochero de matrimonio Sí, Michael Tiene un carro antiguo También hace los fines de semana Matrimonio ¿Puedes decir tus amigas? Oye, es en serio Y en lo que estamos viendo Es en serio Y quiere contratar a Michael El verdadero El de los de Yolopo Para que lo lleve a sus piezas O sea, John Fernando Fernando Carlos antiguo ¿A qué número? Michael Dilo despacio Pero en inglés 1, 4, 5, 6 Ese no entendió Le está mandando publicidad De verdad Diga el número Para que lo contraten En español Diga el celular 3, 20, 7, 14 52, 72 Bueno, muchas gracias Ya nuestro camarógrafo Tiene la mano Entumecida La tumba de John Fernando Nos tiene muertos Una tumba poderosa Tiene Michael Así que ya te damos chicle Muchas gracias Nosotros somos Los de Yolombo Puros amores Estamos en Twitter Como Arroba Los de Yolombo En Facebook Como Los de Yolombo Y en Instagram Como Arroba Los de Yolombo Visita WWE www.LosDeYolombo www.LosDeYolombo .com Sí, hubo por allá un coreano, dice que él baila el caballo, ¿eso qué, hombre? Nosotros tenemos nuestro coreano... ¡Véanlo, veanlo! ¡Véanlo, veanlo! ¡Véanlo, veanlo! ¡Véanlo aquí! Y... hicimos esta canción... ¡Hacimos esta canción! ¡Dó por los chavos! ¡Me han echipado, me han echipado! Hicimos esta canción nueva y se llama... ¡Hey, Moreno! ¡Estoy dice! ¡Esta canción! ¡Vá! ¡Vá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vá! ¡Fá! ¡Vá! ¡Mira, chavos! Fá, chavos, chavos, a mí, fe, chavos Y un caichir y molla, todo eso cargó otra molla ¡Cacabé! No le trabamos a nadie, está tan tarde ¡Cacabé! Me tomaría una poli, malta por ti ¡Cacabé! Toda la carpa, ven pa' el santi ¡Se me fue! ¡Esto es un niño que viene! ¡Cacabé! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!